Y ya abren las compuertas y están en carrera. Dori Linda a la delantera, Doña Camil le está presentando pelea afuera. En los primeros 200 metros de carrera, Doña Camil a la delantera despega cuerpo y medio. Dori Linda al segundo lugar a uno. En el tercero acercándose que domina por cabeza a quinceañera. Doblando la primera curva, Doña Camil, dos cuerpos al frente. Dori Linda al segundo a uno y medio. Acercándose y quinceañera luchan. La tercera posición a uno seis. En el quinto lugar corre Lady Lourdes. Luego está Tintorera, el último lugar de La Pimienta. En los mil metros finales, Doña Camil, dos cuerpos y medio al frente. Dori Linda al segundo lugar a tres. Acercándose al tercero a cabeza en el cuarto quinceañera. Cinco en el quinto Lady Lourdes. A uno en el sexto. Está corriendo Tintorera que domina por solo medio cuerpo a La Pimienta. Se acercan a los 700. Lo pasan. Sigue dominando Doña Camil. Solo un cuerpo ahora. Dori Linda viene con fuerzas afuera y está pasando a la delantera. Cuando se acercan a los 500 metros finales, Dori Linda se despega con dos, tres cuerpos ahora. Para el segundo, Doña Camil en el tercero. A siete cuerpos se coloca ahora Tintorera. Entrando en la recta final, Dori Linda despega seis cuerpos al frente. Para el segundo se está colocando afuera Tintorera. En los 225 todavía, Dori Linda tiene cinco cuerpos al frente. Tintorera descuenta terreno en los 125. Cuatro cuerpos, la ventaja de Dori Linda. Tintorera se acerca. Dori Linda cuerpo y medio en los 50. Ataca Tintorera. Dori Linda se defiende. Están llegando a la meta. Dori Linda por medio se impone el segundo. Tintorera el tercero de La Pimienta. Luego Lady Lourdes con acercándose Doña Camil y el último de Quinceañera. Y el segundo. Tintorera el autre. Toda la rotación de Dori Linda. Toda la rotación de Dori Linda. Y el segundo de Quinceañera. Tintorera el tercero de Quinceañera.